¡Buenos días! Hola, buenos días. ¿No voy a saber paracetamol? Paracetamol no tenemos. Es que no se está fabricando ya. ¿Qué es el amaprofón? Es que el amaprofón no tenemos ya. Nada, es para la tos, nada. Para ningún tipo de tos, además. No hay cosas para tos tampoco. No, no hay nada. Lo han retirado todo. ¿Por qué? Esto funciona así. Deja de ser rentable y no lo fabrica. No sé. ¿Y cómo? ¿Y cómo se hace para el dolor de cabeza? Ah, pero si hay más de un montón de personas que tienen este problema. Ya, pero como no es rentable... Y los que lo necesitamos, los enfermos... ¡Hala! ¿Y eso lo hacen sin avisar a la gente? Ni en Alaprim ni ningún otro acto hipertensivo. Todo este tipo de medicamentos los han dejado de fabricar. No me quiero mucho dar cuentas, ¿eh? Me dejas tranchado, vamos. No creo yo que... Tres millones de personas en nuestro país padecen enfermedades consideradas raras. Y se enfrentan todos los días a la frustración de saber que no existe tratamiento para ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.